Esto forma parte de la educación de las misioneras y misioneras, en este caso Aprender a Emprender, que es el resultado de una articulación privada, que ofreces gratuitamente todo, que eso para un privado es algo muy meritorio, muy meritorio, y sobre todo altruista, solidario, pensar primero en la educación y después, ¿qué hacemos? A través del Fondo del Instituto Nacional de Educación Técnica, que es el INET, que da un programa de créditos fiscales a aquellas empresas que en vez de pagar el impuesto no le ha agregado, el IVA de sus empresas lo hacen comprando elementos de educación, como cualquier tipo, impresora 3D, PC, lo que fuera, y vamos recorriendo la provincia porque esto también está en las escuelas técnicas, y hoy acá en el INCAE podemos ver más de 30 emprendedoras y emprendedores que pueden acceder gracias a estos elementos que a través del INEC, con Nora, que tenés una directora general ahora de la Nación, presente visitándonos, que ha visitado varias escuelas también técnicas, y facilitar sobre todo el acceso a emprender a gente común, gente a pie, que viene hoy a tu INCAE y realmente agradecerte a vos, por pensar sobre todo con un objetivo común, que no nos diferencia entre el público y el privado, que es la igualdad de oportunidades ante los talentos misioneros. Sin dudas, y también somos una institución educativa comprometida con la sociedad misionera, todos estos equipamientos tecnológicos, estamos también destinando al aula a nuestros jóvenes, para que sean parte de la economía, del conocimiento que apuesta la provincia, pero también en esto de la búsqueda de el mejor vivir, de las personas que tienen ganas de hacer cosas para bien, y a impulsar esos proyectos que muchas veces lo tienen ideando, y les falta la herramienta o el conocimiento para impulsar ese emprendimiento. Así que, orgullosos de que hoy estén más de 30 personas aquí de la sociedad misionera, aprovechando estas capacitaciones gratuitas.